está jalando duro y andamos en el río y en el río rochester new york la pesca de bagres con camarones alve para cascada y arriba unos tantos estas son miren más lampada lampada ay creo que viene por ahi es un eturnión no joda oíste Sturgeon Sturgeon yeah mira para allá clase de animal esta grande la grande la diablo la grande es un motro es un monstruo pero allá en clase de aparato clase de animal clase de monstruo la parte del hilo que esta grande la vamos a sacar si seguro que la vamos a sacar no no yo no lo voy a jalar para afuera va a ver que aunque se ha mojado un poquito pero esto es para afuera si lo puedo coger yo aca hay que ver si lo puedes pegar a la orilla esta grande si a lo que espere ahí a ver no 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 que tremendo animalito mira eso clase de bestia uuuuuh big no suba la barra ponla para abajo DOUGLAS aguantame el teléfono ven para allá animadito empújalo empújalo que chulería